que se comprueba en que él es insolvente esa comprobación debe ser en juicio no puede venir esa persona y decir neta así soy insolvente él tiene que demostrar que realmente insolvente porque vos puedes ir soy insolvente pero de algún lugar vos estás percibiendo algún ingreso por eso estás viviendo muchos de ellos hasta dejan de su trabajo por no pasar a hacerlo a través de un abogado particular y si no tiene recursos económicos a través del defensor civil ante la niñez a pedir que éste inicie un juicio de asistencia alimentaria y se inicia con el certificado de nacimiento del del menor de edad y con cualquier otro medio de pruebas que ellos tengan como acreditar el 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 los ingresos económicos de esta persona no Gracias por ver el video.